Una cuarenta y ocho minutos, seguimos platicando con David Morales Romero, secretario de la sección cero uno del SUDSED. David, ¿qué sigue? El ayuntamiento dice que lo que están argumentando ahora en relación a la revisión salarial, a lo que viene para el nuevo año, no es el momento, que primero tiene que haber la negociación estatal y que posteriormente sería la negociación con ustedes. Bueno, ahí aclaro algo muy puntual, Emanuel. Si bien es cierto, el Estado también, nuestro dirigente tiene que negociar, nosotros siempre hemos salido con la negociación antes, él menciona que el año pasado se firmó en junio, ¿cierto? Pero todavía en junio no se terminaba la administración. Yo sí algo quiero aclarar que la ley orgánica también no permite que los municipios, antes de ocho meses no haga movimientos escalafonarios o de alguna cuestión que impacte económicamente porque perjudica la administración que entra. La intención era que siempre se negocia antes de que corran los ocho meses esos que dice la ley orgánica. Se acuerda antes que el Estado y se acuerda también con el sindicato del Estado que esos acuerdos se van a dar a conocer hasta que salga el dirigente estatal, pero se firma antes, ¿por qué? Por la cuestión del último año de la administración y que se tiene que acordar por la misma ley orgánica que no nos podemos salir de esa fecha, ¿no? Porque si no nos invalidan todo lo que se acuerde en minuta. Por eso es que nos adelantamos y salimos antes, ¿sí? Y por acuerdos mutuos. O sea, ellos estuvieron de acuerdo de adelantarse a la negociación. Así es. En enero estuvimos reunidos, estuvo también el asesor, estuvo el secretario del ayuntamiento y platicamos, ¿no? Oye, vamos a esperarnos que salga el Estado, digo, por la ley orgánica, sí es cierto. Entonces quedamos, bueno, si acordamos, acordamos un tiempo antes de que salga el Estado y esa minuta se resguarda hasta que salga el Estado y se da a conocer, precisamente por cuidar la relación entre el gobernador y el municipio. Acordamos así, se iba a hacer en febrero, pero por todos los atrasos y todo lo que se ha venido dando, dijeron que se iban a aguantar, pero tenemos nada más hasta el 30 de mayo para poder acordar. Eso se le explicó también a ellos. Ah, sí, si tenemos por la entrega de recepción, por la elección y todo eso, y para que no se relacionara precisamente con la cuestión política, nosotros les dijimos que teníamos que salir antes, porque después se iba a complicar. Entonces quedamos que nos íbamos a sentar a platicar y empezar a revisar el pliego petitorio, cosa que nunca se dio, dijeron ellos, dice el que están en la mejor disposición, créame, hemos platicado. Y de todo lo que hemos acordado, ha estado en acuerdos en papel disminuta y no lo han cumplido. Desgraciadamente y honestamente no es cuestión de nosotros. O sea, tú acusas al ayuntamiento en incumplir con los compromisos firmados en papel. Así es. Cuando el año pasado se hizo el movimiento por los incapacitados, estuvieron hasta los regidores. Los regidores también firmaron ese acuerdo. Cuando se levantó el paro en esa ocasión, los regidores y ellos con función firmaron, pero de todo eso nada se ha cumplido. O sea, y hemos aguantado, hemos buscado el diálogo, todo en noviembre, diciembre. Nos busqué, oiga, si ya acordamos, vamos a ir dando las plazas de esa gente, no todas de un jalón, de 10, de 15, para que también a nosotros nos quite la presión de toda esa gente que está esperando que se les ayude. En relación a la comprobación de 2014, ¿por qué si públicamente ya ha dicho el ayuntamiento que requieren de la comprobación, no se las llevan y se las ponen sobre la mesa para no pretextar? Ayer, precisamente alrededor de las 9 de la mañana las traje y las puse ahí en una mesa. Le invitamos ahí a las autoridades que salieran en una comisión y entregárselas. Nadie salió. Nadie. Le hablábamos, el mismo secretario de nosotros, el dirigente estatal, estuvo tratando de comunicarse. Nada. No hubo ningún acercamiento. Nosotros, créeme, Manuel, estamos en la mejor disposición de no llegar a ningún conflicto más grande. Al contrario, nos debemos a la gente, como dice el secretario, ¿no? Pero también no se vale que también ellos le digan cosas que no son ciertas. Ellos han cumplido en todos los acuerdos a nosotros como sindicatos, hasta se los fundamentamos en la Constitución, en todos los artículos de la ley, y no nos contestan nada. Y rotundamente violan hasta lo que dicen en nuestra Constitución. Ahora, ustedes se manifiestan y tienen el derecho de manifestarse, pero perjudican a terceros. Es lo que se cuestiona. Tienen todo el derecho de luchar por sus logros sindicales, por mejoras salariales, etc. Sin embargo, dejando a la ciudadanía, a los habitantes del municipio, con problemas en cuanto a recolección de basura, agua, etc. Bueno, aquí tiene un compañero de recolección, que también le voy a dar la palabra a él en el sentido para explicar esa parte. La cuestión de lo del agua, en asamblea acordamos que no se va a afectar el servicio de agua potable a la gente, ni de los cárcamos, ni nada. Los que están trabajando ahorita son compañeros eventuales. Entonces, la gente de base sí está aquí, pero no estamos nosotros ahorita en el sentido de afectar a los ciudadanos. Si bien es cierto, ahí ocurrió el rumor de que ya íbamos a afectarlos. Bueno, de hecho ayer había la advertencia y la posibilidad, tú lo declaras, decías que estaba la posibilidad de hacer un paro general hoy. Y en la asamblea se acordó en la noche de que no se iba a afectar, o seguir afectando más a los ciudadanos, por lo mismo. Que vamos a esperar el diálogo, como le digo, hemos buscado y qué bueno que nos dan el espacio, Manuel. Y aquí ante ustedes es hacer el llamado a las autoridades. Entonces, para entenderlo claro, David, no va a haber paro en los servicios municipales. No, están trabajando y si ustedes constatan, hay una parte que está trabajando, hay compañeros eventuales que están haciendo su trabajo. ¿Qué parte se ve afectada? ¿En dónde está la afectación? Bueno, en la cuestión de recolección se está haciendo en la mayor parte de la ciudad. ¿Qué colonias son las que se ven las rutas afectadas? Bueno, ahí puedo darle la palabra a Manuel. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad. ¿Tu nombre cuál es? Mi nombre es Miguel de Diejo Bando. Miguel, soy chofer recolector de basura. ¿Qué rutas se verán afectadas? Bueno, ahorita por lo pronto, como Villa Pueblo Nuevo, Villa Luis Gil Pérez, existen muchas. O quizá Potlán. ¿Cuál es el porcentaje afectado de recolección? Porque nos decían, Juan Ferrer, que en estos momentos se lleva a cabo el 80% de la recolección en el municipio. No, es una mentira. ¿Está al 50%? Sí, sí. No hemos querido afectar todo totalmente, como lo hemos mencionado en medio de comunicación, porque no hemos querido tomar las medidas que se habían tomado antes. Lo que sí queremos es que queremos el diálogo. O sea, aquí, ante tu medio, es hacerle el llamado a las autoridades municipales para que inmediatamente, si ellos dicen que tienen interés, desde cuando ya estuviéramos y no hubiéramos salido a las calles. Entonces, estuvimos ocho días ahí en Tomás Garrido, ahí sin salir a la calle, esperando que llegara alguien o nos hablaran para movernos. Formamos una comisión de compañeros para platicar y no hubo nada. Entonces, la afectación va a ser en recolección de basura al 50% del municipio. Así es. Eso es lo que han decidido. Y son pura gente de base que está, los demás eventuales son los que están apoyando, sacando el trabajo. Bien, entonces, ¿no habrá otra afectación? No, esperemos en Dios que no. Lo único que queremos es que hoy, si es posible, se estable la mesa del diálogo y quieran las comprobaciones, yo se las llevo. Pero pues que se comprometan con documentos firmados y salimos. Tú te comprometes en estos momentos en entregar toda la comprobación del 2014 que te ha solicitado públicamente el ayuntamiento. Así es. En el momento en que te lo hagan de manera formal, tú lo entregas. Yo lo entrego inmediatamente. Le digo, tenés que decir que ayer las puse ahí en la mesa para que saliera alguien a atenderlos. Nadie salió, me las tuve que llevar otra vez. Pero estoy en la mejor disposición de eso. El diálogo es lo que buscamos. Para que podamos salir a trabajar y créanme que los menos interesados en que seguir en este conflicto son nosotros. ¿Insistirán ustedes en la revisión salarial? Sí, porque eso es algo que sí, ya nos tiene, no tenemos mucho tiempo. O sea, esto es el argumento que ellos sostienen de que tiene que ser primero el sindicato estatal y luego los municipales. Entonces, no opera. No opera porque la ley orgánica de los municipios no lo permite. Entonces, esa parte, ellos lo saben muy bien. Ellos tienen, o incluso ya están preparando la entrega de recepción. Vamos rápidamente a la línea telefónica. Me tengo que ir ya a una pausa, pero nos habla René Obando, que quiere comentar algo. René, buenos días. Muy buenos días, Emanuel. Gusto saludarte. Igualmente, René, pues ya escuchábamos a David presentar su argumentación. Claro, Emanuel. Hemos estado, como bien decía David, en varias pláticas. Pláticas no formales como tal. La última, en la que bien decía David, se acordó entregar en 2013, que fue lo requerido oficialmente. Y de ahí empezar a liberarles los recursos en sus cuotas sindicales, que las tienen recibidas por 7, 8 quincenas, un fondo de trabajadores, recursos que son de la organización. Aún así, David, en 7 quincenas, estamos hablando de 3 meses y medio, se ha mantenido en el orden, en la cultura, de seguir platicando. Pero, ya todas las pláticas, yo invito a las autoridades del ayuntamiento, a ministro Ferrer, al contador Marcos, que puedan establecer una mesa de diálogo, pero que ese diálogo sea con compromiso, poniéndole estrecha, y poder salir con los trabajadores y decirles, compañeros, miren, estos son los tiempos que nos vamos a medir, y desde luego avalaría a un servidor como secretario general, de que sus compromisos por parte de la sección 01, que entregaría a David Morales, se fueran cumpliendo. Ahora, René, en cuanto a la revisión salarial, nos explicaba David que tendría que darse antes del 30 de mayo. ¿Tú apoyas esto? Desde luego, Manuel, es una situación que implica beneficios para toda la base trabajadora, inclusive esos beneficios llegan a los trabajadores de confianza, eventuales, y que por tiempos tienen que ir entablando diálogos. Si bien es cierto, un servidor entra a negociación con el gobierno del estado, y posterior a ello culminan, desde luego son pláticas y diálogos previos, para ir acordando algunos puntos que tienen que darse en estos tiempos. Ahora, René, ¿ya entraste tú en negociación con el gobierno? Hemos estado, lo que ya he comentado con las autoridades, hemos estado en pláticas previas, poniendo tiempos, y desde luego entablar una mesa formal que se tiene que dar en próximos días, y que el gobierno del estado ha mostrado toda la disposición a través de los funcionarios que tiene el señor gobernador. Y bueno, yo creo que esa es la labor de los funcionarios o alternos al gobernador, con toda la disposición, y eso es lo que hemos estado manifestando a las autoridades del presidente, a los mandos medios, para que pueda haber ese acercamiento y esas pláticas previas, como debe de darse, que una negociación no es nada más de un día, sino de ir dialogando y acordando, y respetando más que nada los acuerdos. Aunque sea de palabras, espero que se vayan respetando. Retomando el asunto que prevalece en el municipio, ¿tú estarías, tú formarías parte de esta mesa de negociación, René, si se logra? Claro, claro que sí, y aprovecho la ocasión para explotar a Jesús Ferrer, el contador Marco Muñoz, como se lo he venido pidiendo, en el sentido de que nos insistemos y establezcamos cientos, firmados. Si David Morales tiene que entregar 2014 mañana, él está en toda la disposición. Pero que también las puertas sindicales, que también ellos pongan cuándo se van a entregar. Ahí hubo un incumplimiento, lo mencionó David, donde nos habían dicho que se les iba a liberar sus puertas sindicales y no sucedió. Entonces, ante esa incertidumbre, yo creo que ahorita tú, Emanuel, si estoy equivocado, y las pláticas no han surtido los efectos, y los diálogos que se han dado, ningún documento no se han dado efectos, pues bueno, ahorita públicamente yo digo que se hagan por escrito, y yo me comprometo a ser vigilante de lo que corresponde a la parte sindical, pero que también el ayuntamiento asuma la responsabilidad de cumplir los compromisos que ahí se pacten, y que lo hagamos firmado, y llevártelo a tu medio de comunicación y decirte, Emanuel, estos son los acuerdos, y a esto nos comprometemos a andar ambas partes. Me parece muy bien, René, pues ya está hecho el planteamiento, esperemos entonces la respuesta del ayuntamiento de centro. Así sea, Emanuel, y también aclarar, por si había dicho cuestión política, nosotros estamos deslindados de cualquier parte en la situación política, y desde luego estamos sujetos a poder transparentar los recursos que muy acertadamente, en el caso del Estado, y en el caso de los municipios, que lo otorgan para beneficio de la base trabajadora, tenemos que transparentar y dar cuentas. Creo que mencionaba, y lo hago con mucho respeto, con los sindicatos, desde luego hay de sindicatos a sindicatos, pero yo puedo garantizarse, Emanuel, sin el sujeto, que hay que transparentar recursos, los transparentamos, en base a los beneficios que recibe la propia base trabajadora. Y yo invito a los trabajadores que han recibido algún beneficio de nuestra organización, que se manifiesten a través de este medio, diciéndoles que han recibido cuánto se les ha apoyado, y que sean ellos los testigos, o sea, para que la opinión pública sepa que esta organización está apoyando a la base trabajadora. Muy bien, René, pues yo te agradezco mucho estos momentos, estamos pendientes. Gracias. Hasta luego, René Obando, es el dirigente estatal del SULSET, fijando también posición, avalando a David Morales Romero, y también poniendo, haciéndole un exhorto al Ayuntamiento de Centro para instrumentar la mesa de negociación a la brevedad posible. Yo tengo que hacer otra pausa y regresamos a la recta final de este tema. Hay otras personas del INE que nos visitan, con quienes vamos a platicar también en unos instantes.